Oye, ¿sabes cómo la fortuna de Michael Jordan aumentó de 1.692 millones a 54 mil millones de pesos mexicanos? Sígueme y te lo cuento todo. Resulta que su fortuna proviene lógicamente de diversos ingresos, porque en sus 16 temporadas como basquetbolista activo, Jordan ganó solamente 1.692 millones de pesos mexicanos. Solamente. Ya los quisiéramos, tú y yo. Pero de patrocinios con Nike, Heinz y Gatorade, Michael Jordan se metió 32 mil 400 millones más de pesos mexicanos. Es decir, el sueldo era solamente para comprar sus chiquis. De los patrocinadores a lo largo de su carrera acumuló su fortuna. Además, ya con tanta plata, se hizo socio mayoritario de los Charlotte Hornets. Y en el 2023 Jordan vendió su participación sumando otros 27 mil millones de pesos que dispararon su capital a más de 54 mil millones de pesos. mexicanos. Por si fuera poco, Michael Jordan ha realizado inversiones muy lucrativas en bienes raíces, restaurantes, empresas de tecnología y la producción de su propia marca de tequila hecha en México. Por cierto, si no conoces esa historia, aquí te dejo nada menos que la etiqueta para que lo visites el reportaje. Pero al final de este video, porque aún te tengo otro dato. Escucha bien esto. A diferencia de muchos deportistas, Jordan supo obviamente capitalizar su imagen y así fue como pasó de 1.692 millones a 54 mil millones de pesos mexicanos. Es una completa fantasía que ni siquiera su madre, Dolores Jordan, que se dedicaba al sector de la banca, ni su padre, James Jordan, que era supervisor de una fábrica, se pudieron jamás imaginar. Si gustas apoyar el crecimiento del canal, puedes adquirir un supergracias en YouTube o nuestra mercancía oficial en esta página de Facebook. Tampoco olvides suscribirte al canal y te recomiendo este video. No te lo puedes perder. Yo soy Ropala. Hasta la próxima.